La temporada de la semana que viene Se le pide encima todo el rinco Esto ha sido un 4 contra 1 Pero veremos porque el Leite es de ambos equipos Me gusta un poquito a favor de Leite Muy cuidado Mister que... ¡Ah! Compran Ahí está Ahora están... ¡Ojo! ¡Ojo Rafa! ¡Ojo! Vamos a ver porque sigue la pelea El siguiente que puede ser Rua Lo otro es Thundre Taring Magistral Con Tenseyo va al primero Duol que va a caer a manos de Mikilo el ninja con el mazo Vale, le damos el bolso lo que pega ¡Uy! 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 Este pique va a poner también Esto ha sido el tanto, esto ha sido el leite para el conjunto ¡Uy! 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 No voy a defender al principio bien los chicos ni Monkeys Pero a la mínima que ocurra Esto que se mete hasta la cocina ¡Madre de la pobre pozo! ¡Arden es lo que acaba de hacer! ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver, se va para atrás en el tiempo ¡Ojo con Cool, que pueda acabar cayendo! La gente que lo puede pagar con su vida La cámara, la cámara, la cámara, la cámara ¡No le pega! ¡Y está! ¡Esto la levanta y no la mata! el fuego quema, arde que puede salir disparado vamos a ver porque Counter salta para atrás, la bomba que llega pero es que no muere nadie, es Víctor el de siempre, el que se mete desde la cocina Miki Luque lo mitiga un poco y muere, que bien ahora, Counter se lleva la vida de Riffy no es para él, se puede dar la vuelta un tocado, Víctor, hay, hay hay, hay, hay una triple que ir para Counter reventando en esta partida ¡Suscríbete al canal!